Hoy quiero llenar de sueños esta habitación Sé que estás en donde siempre sale y brilla el sol Sobran las preguntas pero también sobra amor Porque vives en cada pedazo de mi corazón Tu sonrisa me acompaña y quiero imaginar Que el tiempo hizo conmigo un pacto Que aunque pasen los años tu memoria brilla y siempre brillará Mis ojos son tuyos, solo tuyos para siempre Mis pies seguirán tus pasos hasta que te encuentre Mil manos son tuyas desde ahora y para siempre Llenaré tus sueños de mil besos en la frente Te quiero Solo alcanzame en mis sueños y espérame allá Un día me encontrarás Te llevo Te llevo Te llevo tatuada en mi piel para sentirte más Y cada día más Tu sonrisa me acompaña y quiero imaginar Que el tiempo hizo conmigo un pacto Que aunque pasen los años tu memoria brilla y siempre brillará Mis ojos son tuyos, solo tuyos para siempre Mis pies seguirán tus pasos hasta que te encuentre Mis manos son tuyas desde ahora y para siempre Llenaré tus sueños de mil besos en la frente Llenaré tus sueños de mil besos en la frente Llenaré tus sueños de mil besos en la frente Y el tiempo hizo conmigo un pacto Que aunque pasen los años tu memoria brilla y siempre brillará Llenaré tus sueños de mil besos en la frente